El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático se pronunció sobre las decisiones de las militancias del partido para apoyar y avalar candidatos para gobernaciones, consejos y alcaldías en todo el país. Un saludo muy especial a toda nuestra militancia, a todos nuestros precandidatos a las diferentes alcaldías. Queremos informarles que el mecanismo para dirimir cuál va a ser nuestro candidato único ha sido establecido en el Comité Departamental. Cuando tenemos más de un candidato preinscritos para una corporación uninominal como las alcaldías se dirimirá esto a través de una encuesta. En el entretanto, toda nuestra militancia, todos nuestros simpatizantes deben rodear a los precandidatos para que podamos tener candidatos únicos del Centro Democrático a las diferentes corporaciones. ¡Gracias!